hey compa que que está teniendo ahí compa aquí estoy dando unos limones porque usted sabe que el limón aquí guapo también está muy caro entonces yo tengo que irme ahorrando esa plata compa porque usted sabe que viene diciembre uno necesita la ropa y todo lo que uno puede ahorrando tiene que ir ahorrando a tiempo compa porque no mano como ha sido hombre yo no le voy a dar gusto yo voy a hacer mi mejor dicho mi finca de limón aquello ya acabado ahora yo creo que le voy a vender limón a ellos excelente o sea que usted está destruyendo limones para sembrarlo ahora después de lo que no más no hay como por ejemplo que usted va a ser una sembra hay que tener un poco de sembrado porque como si no está bien excelente 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 este año no lo tuve te gusta eso si se te gusta eso sí 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 si sí 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 ¿Cómo así? ¡Ay, santísimo! ¿Cómo así, hombre? ¡Ay! La peor menos se empece a producir para que vean. ¿Cómo así? Te voy a mostrar la vaina, hombre. ¿Cómo es conmigo? Bueno, pues, mijo. ¿Cómo sabes con cadena, hombre? ¿Qué, cómo? ¡Sí, señor! ¿Cadena Macilla? No, 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 Cadena Moreno. ¿Cómo sabes que pasiñan mío? El Macilla es... ¡Eeeeh! ¡Hajajajaj! ¡Más Jesús!